Bueno, Ana, ¿usted qué fue lo que nos trajo además de la comida sabrosa de hoy? A mí me encanta la carranga y hoy te tengo unos invitados que, mejor dicho, me tienen el corazón así, ta-ta-ta-ta. Los carrabones están en la casa, bienvenidos, chicos. Feliz, vino muy contento de estar acá con todos ustedes porque tiene buena música carranguera. Oiga, Chabu, la música carranguera viene del campo, es música campesina que escuchaban hasta nuestros abuelos. Pues hay una nueva onda de música carranguera en Colombia, ¿nos alegra? Claro, nosotros sacamos un álbum que se llamó Ponte a la Moda, Baila Carranga. Y eso hice con toda papá, la carranga está de moda y mejor dicho, vamos por todo el mundo con la carranga. Anita, le presento a Kevarita, esto es Kevarita. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? Yo te tengo una pregunta a ti específica. Y es, hoy entiendo que están de lanzamiento con mi vecina, ¿cierto? ¿De dónde viene la inspiración de esa canción? Eh, bueno, esta es una inspiración de un amigo que se llama Moncho Rosso, de Catatumbo. Un bonito tema, muy recomendado para que lo escuchen, lo canten y lo bailen. Es que todos tenemos una vecina que nos pone a suspirar. Ay, ay, ay. ¿Quién va a tener una fantasía con una vecina? Oye, hay muchas canciones que están dedicadas a las vecinas. Sí, sí, sí. ¿Le pasa con los vecinos de vez en cuando, o no? Eh, sí. Pero yo debo decir que, pues yo pertenezco a la familia carramonera y creo que la canción de Dame tu amor a mí simplemente me encanta. No, 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 no. Ahí está la vecina. Ahí está la vecina. Ahí está la inspiración. Ahí está la inspiración. ¿Cómo los reciben? Ustedes son del oriente, ustedes son de Santander, pero ¿cómo los han recibido en el resto del país? ¿Quién me quiere contestar? Bueno, listo, nosotros venimos de una vereda que se llama La Laja, entre San Gil, Barichara y Santander. Ah, qué bonito lugar, sí. De ahí nació este proyecto, Los Carramones, y poco a poco, por ahí molestábamos, decíamos que primero fuimos interveriales, ahora somos internacionales, interdepartamentales. Nos han recibido en todas las partes, hemos llegado a la costa, hemos tocado en Barranquilla, en Santa Marta, en Nequillano, en todas partes. La Carranga, mejor dicho, esto se me salió de las manos. Oye, Saúl, qué buena energía la que ustedes proyectan, hermano, muy bacana. Ah, sí, sí, la idea es esa. Que también en vivo somos una banda con 12 músicos, mejor dicho, con un show espectacular a la par del top de los géneros. Y es que algo muy importante que está pasando actualmente es que ya La Carranga no es un género solamente que es tradicional, ya La Carranga ya está evolucionando, ya es un género que tiene batería, tiene timbales, tiene piano. Bueno, ya en la gran mayoría de festivales de Colombia ya hay música carrangera. Yo tengo la fortuna de que lo que hemos hecho le ha gustado desde el más chiquito hasta el más grande. Sí, 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 ya la juventud ya está atando por bailar carrangera, las muchachas bonitas, les gusta la música carrangera. Y que yo vi un paso, es más, en el concierto que hicieron en Isa, Isa es la capitán de los postres de Boyacá, y yo diría de Colombia. Y ustedes estuvieron allá presentándose y tú tienes como un pasito que yo decía, yo hoy no me puedo ir del programa sin aprender a hacerlo. Ay, ay, ay. Vamos. Sería como el género de carrangero. Vamos, vamos a internacionalizar. Si nos quieren seguir en redes, ¿cómo es su cuenta? Aparecemos como Los K Ramones, con Carlos K Ramones. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, también todas las plataformas digitales pueden descargar la música. Me dijeron que ustedes síganlo en Instagram, Twitter y Datacrédito. Sí, pero síganlo bien. Y prácticamente en OnlyFans. Hay que esperar en todas partes. Muy divertido. ¿Música o miedo? ¡Música! ¿Música o miedo? ¡Música! Esto se llama Mi vecina Los K Ramones. ¡Muy bien! 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 Delgadita de cintura y de brasier 38 Y esa garrota que mueve mi vecina es un bizcocho. ¡Muy bien! 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 A mi vecina no la dejó de pensar Que te he grabado la ventana La tengo ahí también Y con eso es que la boleste ahora está naciendo Casi no estoy condenadas No estoy condenado Ayer me dijo que él me arreglara la llave Porque ella quiere un tubo Agate Va a poner A ella le encanta el quete ¡Gracias! Estamos en modo, Garrita Yo me corté, ya vea Ya se cortó solo haciéndola ya vea Bueno, Liñán está cantando ya villancicos Cosa que me preocupa Los carranones están por acá ya Cosa que también me preocupa Porque ellos sienten ese olor navideño Es más, papi, ¿usted huele a una comatilla? Sí, o sea, huele a una comatilla ¡Usted huele delicioso! Venga, venga, háganse para un ladito Acá nuestros queridos televidentes les tienen preguntas Yo creo que es para ver si ya tienen listo el PC Dice, arroba, johnforero62 ¿Por qué carranca y no otro género musical? Bueno, la carranca, nosotros crecimos escuchando música carranquera A veces piensan que los santanerías no somos carranqueros Pero somos carranqueros de corazón Y nos corren por las venas Así como a blandito le corre valianato por las venas A nosotros la carranca O sea, desde chiquitos carranqueros ¿Y eso en qué repercute en la vida diaria? Cuando uno estaba criado a punta de carranca ¿A punta de carranca me hubieras dicho? ¿Hacen ejercicio a todos? Sí, como que con la lección intenso Se evidencia Nunca sabrá si estoy teniendo bailando Se evidencia a la hora de elegir el género ¿Qué uno va a tomar? Sí, la carranquita La carranquita Ah, por eso es que no es carranquera No, marricones Muy bien, porque la pasan a tener ejercicio Siguiente pregunta de ustedes Corran su público allá Dice Arroba soft.tr11 ¿De dónde sale la inspiración de sus canciones? Diego Diego Bueno, la carranca es un género muy bondadoso Que se le puede cantar al amor Se le puede cantar al despecho Se le puede cantar al desamor Entonces, la carranca uno lo inspira el campo Que si usted tiene la mujer Lo inspira la mujer Como he dicho Para el género carranquero Hay muchas inspiraciones Para todos los jóvenes también Si le gusta la banda Para el descoordinado Para todos los descoordinados Oiga, hay una cantidad de bandas carranqueras jóvenes nuevas Además de muchas cosas Unas con rock, otras con pop, otras con ranchera ¿Cómo es la relación de los carranqueros jóvenes? Actualmente el género está muy unido Un género no lo hace un solo grupo Sí, así es Y hay grupos apostando de duro Estás a Miguelito, a los Rolling Run A los titanes de la carranca Los dotores de la carranca Los de la trilla Los gelos, mejor dicho Eso es carranca lo que hay para rato ¿Carrangas? Sí, sí, 20 años ¿Tenemos más preguntas? ¿Tenemos más preguntas? No Pero No, entonces las tengo yo Pero mire ¿Cuál es el más descoordinado de los tres? ¿Cuál es el más descoordinado de los tres? ¿Cuál es el más descoordinado de los tres? Ay, qué mierda No debieron haberse llamado los carramones En los individuos Sí, sí, independiente Cada uno por su lado Cada uno por su lado Señoras Ay, quiero ser parte de ustedes Con ustedes Los carramones Esto que se llama El descoordinado Yo tengo un amigo que es mucho chistado Y para bailar Y para bailar es mucho descoordinado A todas las mujeres Él quiere conquistar Aunque la gente critique Su forma de bailar Piensa que bailan mal Pero están equivocados Porque tienen su estilo Y tienen su tumbado Se está matando a la pista Bailando con el sol Y lo hace muy sensual Cuando ponen reggaeton A las mujeres les gusta Que bailan a besado Y llegan preguntando Por el descoordinado Y la gente no entiende Y está toda en su boca Muestra tiene su canto Que la vuelve loca Bailando con él Si se trata de rumba Él es el primero Llega con su botella Cuando es lo que yo tenero Bailando a las mujeres Él quiere con placer Y se pasa a la fiesta Siempre hasta amanecer Piensa que bailan mal Pero están equivocados Porque tienen su estilo Y tienen su tumbado Se está matando a la pista Bailando con el sol Y lo hace muy sensual Cuando ponen reggaeton A las mujeres les gusta Que bailan a besado Y llegan preguntando Por el descoordinado Y la gente no entiende Y está toda en su boca Muestra tiene su canto Porque la vuelve loca Se mete en la pista Y revienta Baila lo que sea Rápida, ligera o renta Muy particular Es su forma de bailar A todas las mujeres Él quiere convidar Te lo voy a presentar Pa' que baile contigo Puede ser tu novio O un buen amigo Paco que le pasa Es una vaina compleja Pa'l centro de la pista Arrastra su pareja Ahí viene llegando Hágase a tu lado Suena ser riquito Pa' ver el descoordinado Pienzan que bailan mal Pero están equivocados Porque tiene su estilo Y tiene su tumbao Se toma toda la pista Bailando con el sol Y lo hace muy sensual Cuando ponen reggaeton A las mujeres les gusta Que bailan a besao Y llegan preguntando Por el descoordinado Y la gente no entiende Más que ustedes están logrando Que generaciones completas Desde los más chiquiticos Porque ustedes arrancaron Hasta tocando en fiestas de 15 ¿No? Sí, sí Hasta ahora ya En pleno Las ciudades más grandes Esperamos pronto Un tour de ustedes Pues sí La idea era eso Proyectar ahí Juventud En nuestra música carranguera Como le dimos ahí Una banda Mejor dicho De 12 músicos A la cual le enviamos saludos A los muchachos Allá A toda la producción A Toca Studios También a Clapper Productora Y a la guarida Bueno Ya saben Que con un concierto Que nos encontramos por ahí Me tengo que montar tarima Para bailar el descubrimiento Para bailar el descubrimiento Con ustedes Y con nosotros Estuvieron aquí en Buen Día En Buen Día Colombia Los Carramones Y se despiden con esta presión Muchas gracias Chico Yo me lo bendiga ¿Y cómo dice? ¿Y qué dice? De al que trabajo murió Ahora el que gozoso soy yo De al que trabajo murió Ahora el que gozoso soy yo Yo vengo hasta para rantear De esta vez muchas botellas Para que toquen mis amigos Y volvemos una fiesta Yo vengo hasta para rantear De esta vez muchas botellas Para que tomen mis amigos Y formemos una fiesta Es que no sé qué invertir Lo que me tocó de herencia Pues mi padre ya murió Y yo soy el dueño de ella Por eso quiero gastar Y esa nadie le interesa De al que trabajo murió Ahora el que gozoso soy yo De al que trabajo murió Ahora el que gozoso soy yo De al que trabajo murió Ahora el que gozoso soy yo Ya, 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 ya Y el cha Báilalo con Chorimene Luis Guevara y el tío Mauricio Lo baila zapateado La plata ya se me acaba La que me dejó mi padre Pero me falta empezar Con la herencia de mi madre Pues yo soy quien la administra Y soy un hombre responsable Por eso vivo pendiente De que nunca aguante hambre Porque de todos los hijos Yo soy el más honorable El que nunca trabajó Y el culpable fue mi padre Y todo lo dejo hecho Para que yo no trabaje Y al que trabajo murió Ahora el que gozoso soy yo Y al que trabajo murió Ahora el que gozoso soy yo Sigamos todos gozando Yo soy quien paga la cuenta Pues la plata que yo gasto Me la dejaron de herencia Y si esa nadie me acaba Tengo que tener paciencia Porque ya le falta poco Pa' que se muera mi suegra Y es que la esposa mía Es la única heredera Y al que trabajo murió Ahora el que gozoso soy yo Y al que trabajo murió Ahora el que gozoso soy yo A verlo chidi ¡Curra! ¡Y que viva la carraca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!